Hola, emprendedores. ¿Cómo están? Acá les habla su amigo y servidor, Evelio Hernández. Hoy en un lugar que si te gustan las compras, algún día tienes que visitar. Nos encontramos en el Grand Bazar de Estambul, aquí en Turquía. Un lugar realmente majestuoso. Se comenta que más de medio millón de personas todos los días visitan y hacen compras en este lugar. Fue fundado en el año 1461, más de 30 años antes de que Colón llegara a América. Ya este lugar existía y sus 6.000 tiendas dotaban de productos a muchísima gente. Es impresionante la cantidad de gente que hay acá y el movimiento económico que hay es realmente algo fantástico. Para vender aquí tienes que ser un experto en ventas, ya que se dice que los vendedores que en este lugar pisan tienen cada uno mínimo la posibilidad de manejar cuatro lenguas. O sea, si no hablas inglés o no hablas turco, no te preocupes, no tienes ningún problema, porque el español todos lo manejan. Si no al 100%, al menos un 30% o un 40% o un 50%. Pero la mayoría lo hablan muy bien. Y estando aquí dije, bueno, ¿qué le hablo a mi comunidad emprendedora? Y no se me ocurrió otro tema en este lugar que no sea ventas. Entonces vamos a hablar hoy día de ventas. ¿Y qué es vender? Porque la gente cree que vender es ofrecer. Te ofrezco esto, te ofrezco esto y no tiene nada que ver vender con ofrecer. Y no tiene nada que ver ser un vendedor profesional con ser un ventero. Un ventero es una persona que te ofrece y ya. Un vendedor es una persona que se capacita, que estudia, que se supera, que aprende lenguas y que es un experto en detectar necesidades. Y eso es vender. Hay detectar una necesidad y generar una solución que satisfaga la misma. Ahora, ¿qué es lo que pasa hoy día con el tema de los vendedores? Que todo se pone en otro nombre y nadie se dice vendedor. Muy pocas personas tenemos el orgullo de decir, yo soy vendedor. Y gracias a eso no venden. Porque si tú no eres un vendedor, si no estás definido, acepta lo que haces, pues escúpame, no vas a vender. Y un vendedor que no vende es como un constructor que no construya o un arquitecto que no diseñe. Tienes que vender y tienes que sentirte orgulloso de nuestra profesión. Vos tenés que ser una persona que ame a la venta. Y para vender, tienes que ser ese campeón que está buscando cada día solucionar muchas necesidades en la sociedad. Esto que cosa quiere decir, que si sabes detectar necesidades y generar soluciones para satisfacer las mismas, ya eres un vendedor profesional. Y vas a decir, pero tan fácil es esto. Y déjame decirte, que llevo vendiendo aproximadamente 20 años y todavía me considero un aprendiz. Es muy difícil vender. Porque no todo el mundo tiene esa vocación. De hecho, vender, que significa ser un servidor. Un vendedor es un servidor. Y muchos sirven para vivir, pero muy pocos viven para servir. Por lo tanto, muy pocos tienen este don de poder vender, de poder ayudar a las personas. ¿Ok? Entonces, desde aquí, desde el Gran Bazar de Estambul, Turquía, te invito a que si eres un vendedor, tengas el orgullo de reconocerlo y de salir a la calle con tu frente en alto. Porque vale la pena. Porque un vendedor es el único profesional que no tiene un sueldo fijo. Siempre va a ganar una comisión. Y él decide cuánto va a ganar. Conozco vendedores que ganan cientos de dólares. Conozco que ganan miles de dólares. Y conozco que ganan millones de dólares. Porque detrás de un empresario de éxito siempre hay un gran vendedor. No existe una persona que quiera emprender un negocio y no tenga la capacidad intrínseca dentro de él de saber vender el mismo. Todos los grandes empresarios han sido grandes vendedores. Así que según día tienes la decisión de llevar tu negocio a un próximo nivel. Y según día tienes esas ganas de emprender y de poner ya tu propia intimidad. Entonces campeón aprende a vender. Y para aprender a vender no te olvides. Que lo mismo es detectar una necesidad y generar una solución que te paga la misma. Desde acá. Desde el lugar donde se hacen más ventas en el mundo. Desde el gran bazar de Estambul en Turquía. A ti campeón. Te deseo un mar de éxitos. Y espero conocerte pronto. Chao. Hola, hola, hola emprendedores. ¿Cómo están? Qué gusto, qué gusto, qué gusto estar esta noche con ustedes. Les garantizo que vamos a tener hoy día algo muy diferente. Vamos a tener una entrevista completamente distinta. Hoy es una noche de las noches. Estoy feliz, estoy contento. Y esta capacitación que vamos a tener hoy. Porque hoy como tal no vamos a hacer tanto una entrevista. Va a ser una capacitación. Vamos a hablar de un tema que la gente me ha pedido. Desde que empezamos hace 70 días el programa. La gente me ha dicho Ebelio. Está espectacular. Ebelio está muy bonito. Y la verdad que mucha gente nos ha felicitado. Sin embargo hay mucha gente que nos han pedido un tema que hasta hoy no hemos tocado. No hemos tocado y ahora con esta situación en la que está viviendo el mundo hay que dominarlo sí o sí. Y ese tema es aprender a cerrar ventas. Hoy vamos a aprender a cerrar ventas, queridos amigos emprendedores. Y supongo que todos ustedes ya deben estar emocionados. Y te pido un favor enorme. Si estás contento con este tema que hemos elegido para hoy. Con el tema cierre de ventas. Escríbelo ahí en los comentarios. Estoy feliz, estoy contento. Ese es el tema. Porque vamos a aprender a cerrar ventas. Hoy vas a aprender a cerrar. Pero de lujo vas a aprender a cerrar ventas. Y no solo porque te voy a enseñar yo. Que es un tema que a mí me gusta. Porque no estoy solo. Y hoy me acompaña un amigo muy importante. Una persona que quiero muchísimo. Un gran cerrador de ventas. Un crack de este mundo. Que es mi amigo paseño Diego Kimber. ¿Cómo estás? Diego, bienvenido entre emprendedores. ¿Cómo estás, querido Ebelio? Un saludo a todos. ¿Cómo están, queridos amigos? Querido Ebelio, gracias por la invitación. Aquí estoy sumamente emocionado. Estoy muy feliz de poder dirigirme a tantas personas. A tu bella audiencia. Y bueno, pues vamos a darlo todo. Lo que sabemos. Y bueno, siempre también queriendo aprender de ti más. Porque yo te considero mi mentor en esto. Y bueno, pues gracias por la invitación. Un placer, Diego. Va a ser un honor. Por favor, un abrazo también ahí. A tu bebé, a Jessica y a toda tu familia. Pero espérate, no se acaba ahí. No se acaba ahí, amigos. No solo tenemos hoy día a Diego, tenemos también a otro crack, a un maestro, a un aniquilador de objeciones. Mi amigo Alejandro Rosales. Paseño, pero que reside en Santa Cruz. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, querido Evelio. Muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Muy feliz, contento por compartir hoy día con muchos de los emprendedores que están en tu canal. Veo la audiencia increíble. Y muchas, muchas gracias. Y estamos listos para poder dar toda la información que sea útil para cada una de estas personas que están conectados hoy día con nosotros. ¡Qué bueno! Gracias, Alejandro. Un abrazo también a la señora, a tus dos bebés, caramba, porque ustedes dos están de reciente padres, los dos. Nuevamente estamos siendo padres, volviendo a aprender después de ocho años, ¿no? Más que todo yo te podría decir, porque antes yo trabajaba, no era emprendedor y no he visto el desarrollo y crecimiento total de mi hijito, que ahora lo estoy viviendo con el ultimito. ¡Qué lindo! Bueno, también tenemos a una persona sumamente especial. Él es igual, un maestro, así, pero maestro en el cierre de la venta. Él es de Santa Cruz de la Sierra, nos acompaña hoy en Entre Emprendedores, mi amigo personal Marco Antonio Laguna. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido a Entre Emprendedores. ¿Cómo estás, Evelio? Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con esta bella audiencia y lo mejor de todo, estar con emprendedores, estar con gente que piensa igual que uno. Eso es muy lindo. Así que gracias por la invitación, querido Evelio. Buenísimo. Hoy vamos a tener una noche de verdad, de locura, mis queridos amigos. La verdad, mira esto. Si tú estás entrando recién al mundo de las ventas, déjame decirte algo, mi querido amigo emprendedor. En este momento, en tu pantalla, estás viendo tres de los diez mejores cerradores de venta, a mi criterio, no solo de Bolivia, sino de América Latina. Te lo digo porque he trabajado con ellos muchos años. Es gente súper capacitada. Y prepárate que hoy día vas a aprender a cerrar ventas sí o sí. Hoy es una noche, chicos. Sin embargo, yo les voy a pedir un favor. Si es que ustedes me autorizan. Quiero empezar. Quiero empezar esta charla de cierre de ventas yo. Y después vamos a empezar con las preguntas y las respuestas. Puede ser todo positivo. Fantástico. Bueno, escúchenme acá, queridos amigos emprendedores. Hoy día vamos a hablar de cierre de ventas. Y como te explicaba, cierre de ventas es un paso más del ciclo de la venta. Escúchame acá y voy a sacarme los lentes porque quiero que entiendas bien esto. Hay mucha gente que me dice, Evelio, yo quiero aprender a cerrar ventas. Yo quiero trabajar en el cierre de la venta. Quiero aumentar mi nivel de ventas. Y yo te voy a decir una cosa. Y si quieres, puedes copiar. Y si tienes un cuaderno, copia esto que te voy a decir ahora que va a ser muy valioso. El cierre de venta es una consecuencia. ¿Ok? El cierre de venta es una consecuencia. ¿Una consecuencia de qué, Evelio? Una consecuencia de haber manejado bien los pasos previos al ciclo de la venta. ¿Cuáles son los pasos previos al ciclo de la venta? Atracción o atraer, prospectar, agendar, hacer una buena presentación y después viene el cierre. Si uno de estos pasos los hiciste mal, aunque hagas el cierre que te enseñamos hoy, no vas a cerrar. Tienes que volverte una persona atractiva físicamente y virtualmente. Tienes que aprender a prospectar, en otras palabras, a sacar el contacto a las personas que después quieres ofrecerle. Tienes que aprender sí o sí a agendar citas de forma profesional y hoy día, mediante Zoom, agendar citas virtuales. Y tienes después que aprender a hacer una buena presentación de venta que sea corta, que sea eficiente, que sea letal, llena de ventajas, llena de beneficios, no de características. Porque te voy a decir algo. A la gente no le importan las características del producto o el servicio que tú tienes. A la gente le importa cómo se va a beneficiar él y qué es lo que tiene de diferente ese producto que tú vendes a otro. Ventajas y beneficios. Una vez que tú tengas toda esta parte del ciclo de la venta manejada a la perfección, es que recién entramos al ciclo de la venta. Ok, ahí recién se entra como tal al cierre de la venta y vamos a empezar con esta pregunta que es muy práctica, que es ¿qué es un cierre? Y te la quiero hacer a ti, querido amigo Diego Kimber. ¿Qué es un cierre de ventas? Querido Evelio, exactamente como lo definías, el cierre de ventas es el resultado de una experiencia. Si la experiencia venta ha sido una linda experiencia para el prospecto, pues se concluye en un buen cierre. La experiencia tiene que ser buena, la experiencia tiene que ser atractiva, la experiencia tiene que ser cómoda. ¿Por qué? Porque hay que entender que el ser humano tiene ciertos instintos naturales. Uno de sus instintos, querido Evelio, es la supervivencia, por ejemplo. Uno siempre busca salvar su vida. Pero otro instinto natural que tiene el ser humano, y esto me enseñó uno de mis mentores, es el instinto de la comodidad. Y si tú trabajas como emprendedor, como vendedor, en ese instinto y haces que tu prospecto se siente cómodo durante todo el ciclo, durante todo el proceso, ventas, entonces se concluye en un gran cierre. Entonces, un cierre de ventas simplemente es el resultado de una experiencia. Excelente. Ahora vamos a hacer otra pregunta que es muy importante. Hay gente que le da como que vergüenza, le da, como se dice en Santa Cruz de la Sierra, le da cosita el tema de vender. Y yo quiero, por favor, Alejandro Rosales, ¿qué le puedes decir a toda la gente que le da como que un poquito de vergüenza vender, le da como que cierta timidez? ¿Qué le puedes decir a esas personas? Bueno, que prácticamente el miedo que puedas tener en cualquier tipo de circunstancias son factores que van a cerrarte en muchas puertas. Y uno de esos factores era yo lo he experimentado porque yo no vendía nada antes de la profesión que yo tengo como auditor, no era vendedor. Entonces, me he visto en la necesidad de romper el miedo, ¿para qué? Para empezar a hablar con más personas y ofrecer y decir que yo soy un vendedor. Entonces, el primer paso es aceptar que tú eres un vendedor. Y por ende, eres la ficha más importante de la G3 dentro de cualquier empresa, ya sea la tuya incluso. Porque sin ventas no hay paraíso, dicen por ahí. Entonces, no hay ganancias, no hay utilidades. Y lo importante es que si quieres emprender a partir de hoy con cualquier tipo de negocio, es vital que aprendas a vender. Excelente. Justamente ahí iba mi otra pregunta. Viene para ti, Marco. Y es que ahora con esto de la pandemia, hay mucha gente que se ha dado cuenta que lo van a despedir. Se ha dado cuenta que se va a quedar sin trabajo. Se ha dado cuenta que es muy posible que dentro de unos días tenga una cantita de recursos humanos en su buro y que diga hasta acá. Y esto ha provocado que mucha gente quiera poner negocios propios. Sin embargo, hay gente, Marco, que dice yo quiero poner un negocio, pero a mí no me gusta vender. ¿Qué tú le puedes decir a esas personas? Mire, Belio, el no gustar o el no querer vender hoy en este siglo XXI lo considero yo que es una falta de respeto. No aprender, no gustar las ventas. Porque en el siglo XXI el no saber vender te aniquila. Hoy en día con toda la gente nueva que tenemos, los jóvenes, las nuevas generaciones, ya su mentalidad está programada para emprender. Y si vos querés emprender, ya estás casado con las ventas. Ahora, si no te gusta vender, tenés que aprender a la fuerza. Era un caso mío hace seis años atrás. A mí no me gustaba vender, por ejemplo. Pero yo tuve que aprender a vender a palo. Ahora me apasiona las ventas. Adoro mi profesión de venta. Cuando me preguntan a qué me dedico, soy vendedor. Porque me encanta, de hecho, de las ventas vivo, de las ventas como, de las ventas viajo. Es mi pasión, Belio. Y, de hecho, muchos de ustedes han tenido excelentes resultados en el mundo de las ventas. De hecho, en el caso tuyo, Diego, por ejemplo, tú eres ingeniero, ¿verdad? Ingeniero electromecánico. ¿Qué ingeniero tú eres, Diego? ¿Ingeniero qué? Soy ingeniero electrónico. Ingeniero electrónico. Has trabajado para la Agencia Espacial Boliviana. Sí, sí. Has trabajado como ingeniero muchísimo. La verdad que eres un gran ingeniero. Sin embargo, entraste al mundo de las ventas. Y, por favor, cuéntanos algo rapidito, así de 30 segundos, de algún resultado que hayas tenido, que quizás con tu profesión de ingeniero te hubiera costado un poco más de trabajo. Guau. Es una linda pregunta, Belio. A ver, de los resultados. Pero antes de hablar de los resultados, quisiera decir algo. Yo me di cuenta cuando era ingeniero que si no, o sea, que sí o sí vamos a vender. O vendemos nuestro tiempo, nuestra vida, o vendemos un producto o un servicio. Entonces, esa parte, comprender esa parte es algo que a mí me ha animado y me ha dado la valentía para poder emprender y empezar a vender. Entonces, a ver, ¿qué resultados he obtenido? Mira, he podido regalarles a mis padres y honrarles a mis padres con crucero por el Caribe. Ambos se fueron por un crucero por el Caribe. Todo pagado y ellos se fueron por primera vez de luna de miel a sus sesenta y pico años y he podido honrarlos a mis papás. Por otro lado, me fui dos veces a Dubái, a uno de los Emiratos Árabes Unidos, con mi esposa. La primera vez embarazada, la segunda vez ya tranquilos, digamos. Y bueno, pues ha sido espectacular porque tú te preguntas y dices, wow, o sea, ¿será posible irme a Dubái primero y después? ¿Será posible irme dos veces a Dubái en menos de un año? O sea, es realmente algo impresionante, son beneficios. Pero sobre todo, algo de los resultados que yo puedo hablar del beneficio que me ha dado esta hermosa profesión de ventas es que la persona en la que te conviertes. Porque un vendedor, querido Avelio, es una persona que de verdad ayuda a la gente. Cuando uno comprende ese concepto, realmente se apasiona y se enamora de esto. De hecho, a mí a un principio no me gustaba, no me gustaban las ventas. Pero poco a poco fui entendiendo más que las ventas realmente es poder servir y ayudar a muchas personas con un gran producto o con un gran servicio. Y realmente el mayor resultado que he podido tener, más que mucho ingreso financiero, superado más de 200 mil dólares en ganancias y demás. Pero más que eso, la persona en la que te conviertes, te vuelves más humano. Bueno, empiezas a vivir en un nivel de conciencia, yo pienso, un poquito más superior. O sea, la conciencia que tomas en la vida. Muchísimas gracias, Diego. Ahora tiene una pregunta para mi amigo Alejandro Rosales. Amigo, Ale, por favor. Hay un problema hoy día. ¿Cuál es el problema hoy día? Que la gente con esto del marketing digital cree que la computadora lo va a hacer todo. Ya, a ver, quiero que me hagas un funnel, los que no saben lo que es un funnel, un embudo, un embudo de venta, que haga solo, que venda por mí, que yo no haga nada. En otras palabras, sea un robot el que venda por mí y yo voy a estar en mi cama acostado. ¿Qué tú le dices a esa gente? Bueno, que definitivamente, si bien podemos automatizar ciertos procesos, tenemos que tener la base, el conocimiento de tanto tu producto y obviamente aprender. Aprender, creo yo, nuevamente. Porque definitivamente en ninguna universidad, te puedo decir, vas a encontrar una materia como la que hoy tú estás compartiendo a mucha gente y hay mucha gente que, te digo, compra estos cursos a través de internet y demás, que son carísimos. Y hoy lo estás transmitiendo tú en tu página y gratis totalmente. Entonces, hay que apuntar valor a la sociedad, amigo. Estamos en un mundo donde el que más da, más recibe. Tú sabes. Y justamente, como decía Diego Kimber, ayudar. Ayudar a las personas a que puedan tomar una decisión. Qué bueno. Gracias, amigo. Entonces, no basta solo saber de computación, saber de informática. Tienes que aprender a vender para poder hacer cierres hoy día. ¿Estamos de acuerdo? Sí, evidentemente es importante porque una persona que es informático, en mi carrera te digo porque es contaduría pública y de sistemas, era importante que tú conozcas el producto para poder plasmarla a través de internet, utilizar las redes sociales, incluso hoy en día. Excelencia. Excelencia. Gracias, amigo. Ahora viene la pregunta para mi campeón, Marco Antonio. Marco, un favor. Dime dos cualidades que sí o sí tiene que tener una persona que se dedique al mundo de las ventas. Dos. La primera cualidad que considero yo que es importante es ser creativo. Un vendedor, para mí, personal, tiene que ser creativo. Creativo se refiere al marketing, crear, innovar. La segunda cualidad es ser muy empático. El vendedor tiene que ponerse en el lugar de la otra persona al momento de vender su producto. Porque hay vendedores, porque he visto muchos vendedores que cuando no se ponen en el lugar de la persona, pierden al cliente por no ofrecerle otro abanico de producto. Esas dos cualidades, mi querido Evelio. Excelente, excelente. Bueno, amigos, ¿y ahora qué les parece si hacemos así algo bien loco? Vamos a agarrar, no sé, ocho, nueve cierres de venta y vamos a practicarlos acá, en vivo. ¿Les parece buena idea o mala idea? Me parece buena idea. ¿Con quién empiezo? ¿Quién quiere empezar? Vamos, díganme. Diego, ¿quién va? El Diego. El Diego, ¿cómo estás, Diego? A ver, Diego, vamos a empezar por un cierre simple, un cierre que mucha gente lo conoce, un cierre que se lo atribuye a Benjamín Franklin, pero que como tal, la técnica como tal sería el cierre de la T. Y vamos a hacer una cosa. Para tener claros todo, ¿qué te parece si, ya que estamos hablando de marketing digital, si hacemos un cierre de venta de un curso de marketing digital que ustedes tres, y los voy a poner a los tres en pantalla, que ustedes tres, si por si acaso, los tres me están vendiendo en este momento un curso de marketing digital, ¿ya? Los tres me están vendiendo un curso de marketing digital, se acabó la presentación de venta, y ahora viene el cierre. ¿Ok, querido Diego? Ok, buenísimo. Vamos al tema del cierre este de la T, por favor, dale. Bueno, el cierre de la T es un bonito cierre porque te ayuda a detectar las objeciones principales, las objeciones verdaderas que tiene el prospecto, y bueno, se utiliza mucho y especialmente cuando el prospecto te dice lo voy a pensar, cuando no quiere tomar una decisión inmediata. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, dale. Me terminaste el curso, ¿y cuánto era el precio del curso me dijiste? ¿Dos mil dólares? Ok, dos mil dólares, buenísimo. ¿Sabe qué, Diego? Está muy bueno, pero yo lo quiero pensar, yo lo quiero pensar un repito, mi hermana. La verdad que sí. Déjame mostrarte algo antes de que finalicemos esta reunión, y yo lo que tengo que hacer es anotar en un cuaderno, frente al prospecto, una palabra, sí, un poquito más grande, y ahí una línea al medio y una palabra no, o sea, y voy a empezar a escribir por qué sí y por qué no, ¿ok? Entonces, yo empiezo a mostrar esto, y bueno, voy a escribir y te voy a mostrar, querido Evelio, por qué sí te conviene que tú tomes este curso de marketing digital. Entonces, Evelio, yo te pregunto, lo que acabas de ver y las técnicas que puedes aprender, ¿tú crees que te puede ayudar en aumentar tus ventas para tu emprendimiento, para tu empresa? Sí, yo creo que sí, me puede ayudar. Aumentar tus ventas, ok, perfecto, entonces sí. ¿Tú crees, querido Evelio, que lo que acabas de ver también puede ayudarte a poder automatizar de una mejor manera y ya no te estés desgastando con cada cliente y automatices y filtres a tus prospectos con toda esta técnica y utilizando la tecnología? Sí, claro que sí. Súper, entonces también vas a automatizar, vas a también aumentar tus ingresos. A ver, ¿qué más te puedo decir? Querido Evelio, ¿tú crees que con el curso de marketing digital podrías tú más adelante empezar a diseñar estos cursos, o perdón, empezar a diseñar este sistema de ventas para otros emprendimientos que más adelante incluso quieras hacer crecer? Sí, claro que sí. Vas a diversificar, ok. Vas a diversificar tus ingresos. ¿Tú crees, querido Evelio, que todo este curso que te he mostrado y has podido ver a los testimonios de personas que sí les ha servido este curso, ¿tú crees que este curso puede realmente ayudarte en lo que estás buscando? La verdad que sí, Diego, sí, claro que sí. Ok. Entonces, querido Evelio, ahí están los beneficios de este curso. Quiero que me digas ahora tú, ¿por qué no? Y ahí te callas tú que estás vendiendo, ¿ya? Tú te callas. En este caso yo voy a decirle a Diego, ¿sabes qué es lo que pasa, Diego? Yo creo que me parece que es muy caro. Ok, perfecto. Entonces, es ahí, querido Evelio, donde ya yo tengo que rebatir la objeción del precio y he podido eliminar la objeción de lo voy a pensar. Entonces, he logrado detectar la objeción principal, la objeción verdadera, porque no nos olvidaremos que el prospecto tiene objeciones falsas y objeciones verdaderas. Entonces, gracias a esta técnica de la T, he podido darte ciertos beneficios. Y al final de todo, cuando te pregunto por qué no, tú lanzas la objeción verdadera y simplemente tengo que rebatir esa objeción del precio, dándote algún paquete más económico, algún descuento especial que tenga, o alguna forma de pagos a plazos, digamos. Entonces, excelente. Hola, excelente. Esto es importantísimo. Que entiendan, amigos, lo que nos acaba de explicar Diego de forma magistral. Haces una T, sí, no, por qué sí, escribes todos tus beneficios y por qué no. En el caso de por qué no, tú te quedas callado y le dices a la persona, ¿por qué no? Y ahí te va a dar la verdadera objeción. Y de hecho, ¿qué te parece? Ya les voy diciendo ya los tres, ya los voy a poner acá. Si en estos días nos volvemos a juntar y hacemos otro simposio y explicamos una por una todas las objeciones, ¿le parece? Me parece, me parece muy buena idea. Ya está, ya está. Entonces, ya estamos, ya están comprometidos acá en Entre Emprendedores. Vamos a hablar de un cierre que a mí me gusta muchísimo, que es el cierre doble alternativa. Y aquí te voy a dejar acá, Marco, vas a hacer el ejemplo conmigo y vas a venderme un curso de marketing digital. Y al final, ya sabes, ¿no? Las dos alternativas pueden ser más barato o más caro. Puede ser la que tú quieras. Es tu mundo, tú vas a ver. Yo soy tu cliente. Ciérrame. Ok, Evelio, fantástico. Después de haber visto esta gran presentación de nuestros cursos, ¿por cuál tomaste la decisión de entrar? ¿Por el curso básico o por el curso avanzado? Marco, a mí me gustaría el avanzado, pero el avanzado cuesta 2.000 dólares y creo que no me va a dar. Creo que voy a tener que irme por el básico. Fantástico, querido Evelio. De hecho, tomaste una buena decisión. Felicidades. ¿Tenés el dinero ahora en efectivo o en tarjeta de crédito? Marco, lo tengo en tarjeta de crédito. Fantástico. Pase por acá. Ponga la plata y bienvenido al curso que estoy seguro que va a satisfacer todas sus necesidades. Este es un cierre brutal, queridos amigos emprendedores. Este, de hecho, para mí, esto a título personal, es mi cierre favorito. Porque quiero que escuchen bien. No existe la opción del no. ¿Se fijaron, no? ¿Qué quieres? ¿Esta opción o esta opción? La opción no, no existe. Dicho en buen quechua. Manacanchu. No existe. Entonces, Marco, es de vital importancia y que no solo se utiliza a la hora de cerrar. También es a la hora de hacer una cita. ¿Lo hacemos, dale? Perfecto. Una cita. Haz la cita conmigo, yo soy tu cliente, dale. Hola, Evelio. ¿Cómo estás? Soy Marco Laguna. Ah, usted es el señor del curso de marketing digital. Exactamente, Evelio. Un placer saludarlo. ¿Cómo le está yendo, Evelio? Aquí, ya sabes, en la casa no puedo salir con este tema de la pandemia. Pero dígame, Marco, ¿en qué lo puedo ayudar? Me alegra mucho, querido Evelio, que esté muy bien. Querido Evelio, tenemos que reunirnos el día de hoy para, de una vez, finalizar la compra del curso que le presentamos. Ya, pero yo no tengo tiempo. ¿Cuál es el horario más cómodo para usted? Hoy no puedo. Hoy no puedo. ¿Qué le parece el día de mañana a las 8 de la mañana o a las 3 de la tarde? A las 3 de la tarde, Marco. Fantástico. ¿Usted ha querido Evelio, es puntual? Sí, claro que soy puntual. Es importantísimo preguntarle al cliente la puntualidad para que el cliente ya sepa que tiene que ser puntual. Hay clientes que te van a decir que no son puntuales, pero te van a mentir, te van a decir que sí. Y por puro compromiso van a llegar puntual. Entonces, si te cinté o a las 8 o a las 3, ya te hice un cierre. Si yo te digo, ¿y cuándo puede? Ahí está mal. Nunca le puedes decir al cliente, amigo emprendedor, ¿cuándo tú puedes? Ah, yo te llamo. Ah, ya. No, ¿cuándo te llamo? ¿Hoy o mañana? Así es la cosa. Se va. Hay clientes, querido Evelio, que te van a decir, esta semana no puedo. O este mes no puedo. No hay por qué no jarse. Fantástico. Entonces, le hablo la primer semana de julio. ¿Le parece el 1 de julio o el 3 de julio? El 3 de julio. El cierre doble alternativa es la clave del éxito. No, y de hecho, Marco, hoy es buenísimo porque como hoy la gente no puede venir a tu oficina y tú no puedes ir a la oficina de la gente, una de las partes finales del cierre doble alternativa para hacer presentaciones o para hacer, en este caso, una cita, ¿sabes cuál es, no? ¿Cómo quieres que hagamos la reunión? ¿Por Facebook Live? ¿Por Zoom? No, por videollamada de WhatsApp. Y ahí las personas dicen, en este caso, dos alternativas, ¿no? Pero es muy bueno esto. Gracias, gracias, Marco. Es muy brillante tu presentación. Vamos a dar un cierre ahora. Qué medio raro. Pero hay gente que lo manejan bien y uno de los que lo manejan bien está acá, que es mi amigo Alejandro Rosales. Ale, ¿cómo estás, querido? Por favor, háblame del cierre este del amarre. ¿Cómo es la figura? Cuéntanos, danos ejemplos. Suena, suena interesante. Cierra amarre. Yo la primera vez que escuché dije que es para amarrar algo. Seguramente te envuelve en algo, no sé. Y definitivamente esta es una técnica de cierre prueba que de todas las que estamos dando son cierres pruebas que identifica prácticamente y se enlaza un poco con el doble alternativa porque te permite decir ciertas palabras de cierta manera en un tiempo indicado porque es simplemente poner una pregunta al final de cualquier frase que tú estés utilizando con tu cliente. Estas frases tienen que ser que traigan un estímulo positivo. Yo les llamo cierres y es una pregunta cerrada porque si es una pregunta abierta sería preguntarle al cliente ¿Qué te ha parecido? Y de repente el cliente te puede decir ¡Uh, sí, mira, interesante! Entonces no hay aceptación positiva. Pero si cambiamos la pregunta y le podemos decir ¿Qué fue lo que más te ha gustado de mi producto? ¿Qué fue lo que más te ha gustado del curso que nosotros te estamos ofreciendo? Entonces él ya me puede decir ¡Esta es la parte que me ha gustado! Y hay una aceptación positiva. Otra, decir ¿Usted cree que es importante poner estas frases que te voy a decir a continuación? Sí que es importante que tal vez, como esto queda grabado, lo vuelvas a escribir, poner frases como por ejemplo ¿Verdad? ¿Le parece? ¿Usted cree? ¿Sí o no? Y utilizo la palabra mucho ¿Verdad? ¿Y sí o no? Entonces le digo, cree esto importante que hoy en día, ya que todos los negocios están digitalizando y cambiando la estructura del manejo de su empresa, es importante para usted que invierte en este curso ¿Verdad? Sí, sí, me parece bien. Entonces al poner la palabra verdad, ¿le parece? ¿Sí o no? ¿Hago que el cliente constante me esté dando una aceptación positiva con la palabra sí? Y de hecho ya le enseñamos a los emprendedores, escúchenme acá, si el cliente te dice 12 veces la palabra sí tienes un 80% de probabilidades de cerrar la venta. Eso se estudia en programación neurolingüística. Es igual que si tú estás mirando al cliente y estás así, y estás atrás, y estás con los brazos cruzados el cliente no te va a comprar. Pero si tú inclinas tu cuerpo un poquito adelante y le haces así constantemente tampoco es así, ¿no? O sea, es con mucha sutileza. Vas hablando y vas haciendo así y toda tu presentación vas hablando y vas haciendo así. Él, según la programación neurolingüística se va a programar para decirte que sí. Y si a eso le sumas este cierre, el cierre de amarre que a todos, a mí me gusta mucho el sí o no. Me encanta eso. ¿Verdad? ¿Funciona? ¿Le parece? ¿Le parece? ¿Usted cree? Sí, sí. Vamos a hacer un ejemplo, dale. Vamos a hacer un ejemplo del curso de marketing digital. Vamos, Alejandro. Bueno, entonces, Evelio, como yo le decía, usted ahora ha visto los dos tipos de paquetes que nosotros manejamos, entre el avanzado y el básico. ¿Considera usted que es más importante para su empresa invertir en el básico o en el avanzado? ¿O parece para usted es el mejor el avanzadísimo? Sí. ¿Estoy viendo con un doble alternativa? Claro, sí. Sí, sí. ¿Le parece? ¿Usted considera que sería importante para mejorar las ventas de su empresa, verdad? Sí. Bueno, excelente. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es darle la oportunidad de que usted puede ingresar gratis dos días de prueba. Y con eso, usted quedaría satisfecho. Y lo siguiente, si no le gustan los siguientes días, usted se retira de la suscripción totalmente gratis. ¿Le parece? Excelente. Excelente. Amigos, este cierre a mí me encanta. Ahora vamos a hablar de otro cierre que me gusta muchísimo. Gracias, Alejandro. Vamos a hablar ahora con mi amigo Marco, Marco Laguna. Vamos a hablar acerca del cierre por compromiso. ¿Qué te parece, Marco? Me parece espectacular. Ese cierre es un cierre poderoso. ¿Cómo es este cierre? Cuéntame, por favor. Por ejemplo, querés vender, estamos hablando de un curso, un curso de venta digital. Y tu cliente te dice, mira, tu curso, tu curso digital de venta solo lo puedes transmitir por Zoom. Pero yo no uso Zoom. Yo quiero usar igual mediante Facebook o otra herramienta. Entonces, lo que tienes que hacer en esa ocasión es decirle, estimado cliente, si yo le busco el método, la forma de que podamos transmitir por su canal favorito, ¿usted invierte? Sí o no. Vamos a hacer un ejemplo. Vale, contigo y conmigo. ¿Con quién se utiliza este cierre, amigos míos? El cierre por compromiso es un cierre cuando tienes clientes complicados. Porque hay gente que son complicada, por si acaso. Hay gente que es complicada, hay gente que es. De hecho, fíjate, porque tú veas, Marco, en YouTube, los videos más lindos, las cosas más bonitas, tienen un millón de likes. Pero también tienen a mil tipos que pusieron, no me gusta. Porque es así. Entonces, siempre va a haber gente complicada. Este cierre es para esa gente. Entonces, Marco, yo te voy a poner duro contigo ahorita y tú me vas a hacer un cierre. ¿Está bien? Con compromiso. ¿No? ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Cuál es su nombre? Me dijo Marco, ¿no? Marco, Marco, para servirle. Marco, ¿sabes qué es lo que pasa? Te voy a explicar. Todo el mundo ofrece cursos de marketing digital y al final todos son muy básicos. Me dicen que me van a hacer una página web, me dicen que me van a enseñar a hacer un embudo de venta, me dicen que voy a poner publicidad en mi fanpage, que me van a enseñar a poner publicidad en mi fanpage, o en mi Instagram, o en mi TikTok, y que eso me va a generar contactos en una página de contacto. Pero al final todo es lo que dicen, pero cuando paso el curso pasa que eso no es lo que aprendo. Me dicen lo que voy a aprender, pero al final lo que voy a aprender con lo que yo aprendo no es congruente. Eso es lo que pasa, compadre. Por eso es que no quiero entrar a tu curso. Mira, querido Evelio, existen malas experiencias y la verdad es que te entiendo, me pongo en tu lugar. De hecho, yo he pasado por malas experiencias al comprar un producto, ya sea físico o un producto digital. Pero en tu ocasión... Esto que hizo Marco ahora fue muy importante, queridos amigos emprendedores. ¿Qué hizo Marco acá? Marco generó una empatía. Él no se peleó conmigo. Porque bien él pudo ver en ese momento haberme dicho, no, ¿sabes qué es lo que pasa? Que nuestro curso es diferente. ¿Qué hizo él? Él me entendió. Lo entiendo. Se puso en mi zapato, me comprendió. Y eso que hizo él es muy valioso. Marco, por favor, continúa. Ok, entonces, querido Evelio, yo la verdad es que lo entiendo muy bien. Pasé por la misma situación. Al momento de comprar un producto, a veces pasas malas experiencias, pero déjame decirte, Evelio, que yo tengo la solución. Yo tengo lo que usted necesita. De hecho, le puedo decir con mucha seguridad que mi producto tiene la mejor calidad que existe en el mercado. Que en el mercado digital hay hartísimos productos. Usted puede entrar a internet, va a ver un montón, pero el mío sobresale porque yo le doy la garantía de que si a usted no le gusta mi curso, créame que al final yo le devuelvo la plata. ¿Y tiene ejemplos de personas que hayan logrado, o sea, que hayan salido de su curso y que hayan logrado esto que estoy teniendo yo ahorita? No usted que es vendedor. Me refiero, clientes. ¿Tiene? Tengo varios testimonios, querido Evelio, de personas que están teniendo resultados grandes, exitosos, gracias al curso. De hecho, te lo presento. Como estamos haciendo un Zoom o un cierre vía Zoom, pongo el Zoom, muestro la pantalla y empiezo a mostrar testimonios de personas. Porque tenés razón, el comprador más, o sea, cuando uno va a comprar, siempre quiere ver resultados de otras personas, si le funcionó a otros. Y a mí me pasa. Se llama, en el método Harbaugh de negociación, se llama criterios de legitimidad. Un testimonio es algo que no se puede, no se puede pelear contra él. O sea, yo te puedo decir a ti que no funciona el curso, pero si tú me muestras, como bien lo dijiste, Marco, una persona que pasó el curso y que lo hizo hacer en su empresa, todos los que aprendieron el curso, yo no tengo cómo discutir. Se caen todas las objeciones. Se caen todas. Marco, eres un crack. Excelente, mi hermano. Vamos a ver ahora otro curso que me gusta muchísimo, que es el curso, el cierre, que me gusta muchísimo, que es el cierre de la máxima calidad. Vamos a tener acá a un hombre de calidad. A ver, mi querido, ¿cómo es este cierre de máxima calidad? Cuéntame. Bueno, prácticamente va muy enlazado con lo que ustedes ya estaban. Buscar la empatía con el cliente y, sin embargo, en el cierre de máxima calidad, lo que tenemos que hacer es dar un poquito más de tiempo para demostrar al cliente de por qué nuestra opción es mucho mejor que las otras opciones que pueden existir hoy en día en el mercado. Entonces, cuando nosotros podemos demostrarle y lo que tú decías del método Harvard, lo vas a utilizar hoy en día en la publicidad que tú tienes, en la página que tú tienes actualmente, estamos hablando que tienes que tener una página, obviamente, poner justamente, si tienes un WhatsApp, una pantalla de lo que un cliente te ha dicho, ¿sabe qué? Me encantó su curso, realmente invertí en la mejor opción, lo cuelgas en tu publicidad, en tu página, indicando, aquí le presento al señor Carlos Vargas, quien está satisfecho con el servicio que nosotros le estamos proveendo a través de nuestra página. Entonces, demostrar que nuestro producto tiene resultados por las experiencias de los mismos clientes da mucha, mucha seguridad, porque la gente cuando ya entró vía la opción, siempre busca más alternativas. Pero si nosotros le demostramos con hechos, los hechos van a hablar solo por la calidad que podemos ofrecer en este curso digital, querido Belén. Excelente, excelente. Ahora vamos a hablar también de un cierre que a la gente, que si no decimos esto, a la gente que sigue el tema esto de lo neuro, se va a poner bravo. Porque te has fijado que ahora, si no dices neuro, la gente se pone brava. ¿Cómo es? Neuroventa, neurociencia, neuroliderazgo, neurocierre, neuroebelio, no sé. Vamos a hablar ahorita de neuro negociación. Vamos, querido Diego. ¿Cómo es la cosa? Buenísimo, querido Belio. De hecho, esta parte me encanta porque es una forma sencilla en la que el vendedor, el vendedor optimiza sus tiempos, optimiza sus recursos y no está ahí, valga la redundancia, perdiendo el tiempo, dando vueltas al asunto. En este caso, esos son los beneficios de la neuro negociación, como tal. Y, bueno, ¿de qué se trata esto básicamente? Se trata de cuando el prospecto, ya entras en el momento de cierre y el prospecto te da una objeción, tú tienes que resolver esa objeción primero ficticiamente y preguntarle si es que tiene alguna otra objeción. Vamos a poner un ejemplo, dale. Yo te voy a decir que no tengo plata, por ejemplo, ¿ya? Dale. Entonces, querido Evelio, viste ya los beneficios de nuestros paquetes, el básico, el avanzado y el premium del curso de marketing digital. Entonces, querido Evelio, yo quisiera que de una vez me digas por cuál de los tres paquetes tú te animarías. Mira, Diego, yo te voy a ser honesto. Tú te has portado muy bien conmigo y yo te lo agradezco, pero a mí no tengo plata ni siquiera para el básico. Ok, buenísimo. Querido Evelio, yo me anoto siempre, siempre en los cierres, queridos amigos, manejen una hoja y un bolígrafo. Siempre, es la clave. Y bueno, yo me anoto ahí, ok, querido Evelio, me anoto dinero porque esa es la objeción. Ok, querido Evelio, imagínate que por alguna razón de la vida tú sales de tu casa, no sé, mañana y te encuentras una billetera con los 2 mil dólares y ya tienes el dinero para poder tomar el curso. ¿Qué más te impediría a que tomes nuestro curso, querido Evelio? Ya tienes para el dinero para el paquete premium. Y tendría que hablar con mi socio de la empresa, a ver si él quiere también pagarlo porque sería el curso para todos los empleados, ¿no? Claro, claro, entonces yo me anoto aquí hablar socio. Excelente, entonces querido Evelio, yo te pregunto ahora, imagínate que mañana hablamos con tu socio y tu socio se emociona, le vuela la cabeza y dice, este curso está increíble. Increíble, entonces Evelio, lo tenemos que tomar. ¿Qué más te impediría, querido Evelio? Más nada, amigo mío. Ok, excelente. Entonces, yo tengo que sacarle todas las objeciones, es más, tengo que volverme adicto a las objeciones, con confianza y decirle, no sé, tal vez hay algo más, Evelio. Me dices que no tienes dinero, me dices que quieres hablar con tu socio, quisiera que te pongas a pensar, ya tu socio quiere, tienes dinero, ¿qué más te puede impedir que tomes el curso? Debe haber algo más ahí en tu corazón. Y Diego, no sé, si yo tuviera dinero y si mi socio me dijera que sí, yo lo metería allá, mi hermano. Buenísimo, buenísimo. Entonces, cuando ya uno se, se, se certifica de que ya no hay más objeciones, prácticamente le hemos desarmado al prospecto, le hemos sacado su cuchillito, le hemos sacado su pistolita, con lo que tal vez él te quería matar y posteriormente tú le muestras tu hoja y le dices, ok, querido Evelio, entonces, entre el dinero y la aprobación de tu socio, ¿cuál es el que verdaderamente te está incomodando? La verdad es dinero, Diego. O sea, si es que ya tuvieras el dinero, tú te encargarías de convencerle a tu socio. Sí. Buenísimo. Entonces, ahí es donde detecté la objeción principal, la verdadera, todas las demás descartadas y es más, me puedo, le puedo desafiar al prospecto de decirle lo que te acabo de decir Evelio, tú le convencerías a tu socio, tú le convencerías a tu mujer, tú te sacarías tiempo para tomar el curso, tú aplicarías mucho esfuerzo para tomar este curso, o sea, todas las objeciones que me podrías haber dado, yo te las dejo a ti, pero yo me quedo con la verdadera y cuando atacamos la verdadera, el prospecto dice sí, o sea, realmente es el dinero. entonces ya con eso he dejado de utilizar porque ¿qué dice la beta tradicional? Que para cada objeción tú tienes que utilizar una técnica, objeción técnica, objeción técnica, objeción técnica, en cambio, con la neuronegociación ya no estamos de técnica en técnica, simplemente resolvemos ficticiamente todas las objeciones y encontramos la verdadera de una y ahí rebatimos la objeción con testimonios, con algún plan de pago de crédito y demás. Excelente, Diego. De hecho, un tema importante acá a debatir, la objeción no tengo dinero normalmente viene cuando tú no le has entregado al prospecto porque todavía no te ha pagado, si no te ha pagado se llama prospecto, cuando ya te pagó se llama cliente, ¿ya? Tú no le has entregado ¿qué va a ganar él? Esa es una parte que yo quiero ponerlos acá, todos acá, porque quiero que todos nos pongamos de acuerdo en esto, cuando tú vayas a vender, querido amigo, tú tienes que entender que tú no tienes que hablarle a la persona de las características del curso y esto quiero que lo tomes muy en cuenta mis amigos porque si no, no vas a vender nunca ni este curso ni nada y aquí voy a decirte querido amigo emprendedor cómo funciona esto a la persona no le interesa en este momento que tú le digas este curso que dura 10 horas que vas a aprender esto, 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 que el entrenador es esto, que te vamos a certificar en esto, que estaba dado por tal universidad eso no le importa entiéndelo eso no le importa al cliente tú sabes lo que le importa al cliente qué va a ganar él en el momento que cambies ese chip que te saques el chip de las características del producto y te metes el chip de qué va a ganar él vas a vender a patadas vas a vender un montón cómo sería voy a poner a uno de ustedes y te voy a vender acá en este caso me digo mal te voy a vender no voy a decirte este curso tiene esto no, 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 marco me dijiste que eres una persona que estabas emprendiendo ahora un negocio de delivery de venta de empanadas cierto exactamente querido buenísimo entonces sabes que en este momento hay mucha competencia de venta de empanadas en Santa Cruz que es donde vive cierto exactamente sí, sí, mucha competencia buenísimo te gustaría destacarte de esa competencia pero cómo cómo lo hago justamente para eso es el curso ahí te vamos a enseñar cómo te vamos a enseñar cómo crear un funnel de venta te vamos a enseñar cómo la persona a un horario determinado del día le va a llegar o una foto o un video donde se muestren las personas en este caso la gente de tu planta de producción haciendo las empanadas con un sello de COVID-free o que no hay ningún tipo de contaminación que van a estar todos con las medidas de bioseguridad súper espectaculares pero aparte de eso Marco sabes que es lo interesante que este curso viene con una con un programa con un software que te va a permitir a ti que tú tengas un registro contable de todos tus clientes y que te va a manejar la facturación ¿te quisieras quitar ese problema de tu mente? Sí, por favor quiero el producto antes de eso Marco sabes que es lo interesante que tiene que tú vas a destacar de toda tu competencia ¿sabes por qué? porque vas a aprender los elementos básicos de diseño gráfico donde tú mismo con los programas que te vamos a enseñar vas a salir del curso con tu logo hecho con tu página web hecha con tu fanpage hecha ¿realmente te conviene eso? ¿crees que sería valioso para tu negocio? Impresionante ¿dónde firmo? mi hermano si yo te demuestro que todo lo que yo te estoy diciendo en este momento es verdad ¿tú entrarías en este momento? Sí, demuéstrame necesito ver gente que tuvo resultados ahí le muestro testimonios escuchen bien amigos emprendedores sin testimonios no hay venta aquí estamos los cuatro estamos de acuerdo levante la mano que me estoy de acuerdo sí sin testimonios Alejandro no estoy de acuerdo ahí mi hermano sin testimonios no hay venta sin testimonios no hay venta lo más valioso es que la persona vea que otro lo hizo y le fue bien ojo el secreto es si yo puedo tú puedes si él puede tú puedes porque si no te va a ir mal y el final del cierre de venta siempre al final todos los cierres terminan en el doble alternativo ¿estamos de acuerdo? ¿con qué quieres pagar? ¿tajeta de crédito o efectivo? ¿cierto o falso? así es totalmente y ahí mi mentor el ingeniero Mario Franklin Chávez me decía una técnica que es poderosa y yo quiero que la apliquemos ahorita los tres por favor los cuatro ¿pueden ser? son tres pasos paso uno mano acá mano acá paso dos mano acá y paso tres un ligero movimiento a la derecha y vamos a decir ¿me lo permite por favor? dale paso uno paso dos paso tres ¿me lo permite por favor? con estilo claro es que a mí me da cosita cobrar entonces no vendas querido si te da cosita cobrar métete a otra cosa pero no no vas a emprender si no te gusta vender no emprendas porque vas a fracasar si no te gusta vender no emprendas Diego ¿qué tienes que decir de eso para terminar mi hermano? buenísimo querido evidentemente como decías la objeción del dinero es la más común en el mundo de los emprendedores porque muchas veces los emprendedores fallan en no agregar el verdadero valor a su producto y puede tener tantos beneficios su paquete su producto su servicio pero los emprendedores fallan en eso fallan en que no agregan verdadero valor y es ahí donde el prospecto no valora no valora que cueste tanto y le parece caro entonces la objeción común en la mayoría de los negocios es me parece muy caro o no tengo dinero entonces uno tiene que de verdad tomar conciencia ahí de exprimir los beneficios de su producto de su servicio de su negocio yo les quisiera recomendar a todos los emprendedores que hagan una lista una lista como tareita donde anoten los 100 beneficios de su producto y de su servicio y de todo lo que hagan 100 beneficios de su producto 100 beneficios de su negocio 100 beneficios y piensen y piensen y sean creativos eso y de esos 100 vas a dar los 10 más importantes y vas a aprender de memoria de memoria de hecho si has escuchado y si has visto este libro que se llama 100 consejos para vender más que es un tesoro de venta yo te diría que te leas el consejo número 2 y que dice el consejo número 2 apunta las ventajas y los beneficios y de hecho les pido un favor queridos amigos emprendedores un favor enorme a todos si alguno de ustedes tiene mi libro se puede sacar una fotografía con el libro en la mano y escribirme en qué lo ayudó el libro y mandármelo acá a la página me estaría haciendo un favor enorme sácate una foto así y ponle en qué te ayudó el libro nada más y tu nombre obviamente eso me va a hacer mucho bien me va a ayudar porque quiero hacer una página donde estemos donde muestra los testimonios Diego de lo que ha hecho este libro por mucha gente de hecho tú lo leíste ¿qué te pareció? sí y me encantó querido Evelio gracias por los 100 consejos realmente maravillosos me ayudó mucho cuando emprendí me lo autografiaste me lo firmaste lo tengo el libro con mucho cariño y sí de hecho yo pienso que la gratitud es algo elemental es algo para que tú crezcas y expresar la gratitud es aún más maravilloso y pienso que si todos los emprendedores debemos escribir y mandarte querido Evelio en qué nos ha servido el libro y es algo valiosísimo que no sólo te va a ayudar a ti querido Evelio sino a cada uno de nosotros porque nos permite ser agradecidos nos estás dando una ventana donde vamos a poder agradecer y cuando uno es agradecido pues le entran muchas más bendiciones y es maravilloso todo esto buenísimo si hay quien lo quiere el libro pues si acaso amigos míos desgraciadamente se nos agotó el stock en las librerías de Cochabamba y de La Paz los que viven en Bolivia ahora sólo se agotó también en todas las librerías de Santa Cruz sólo lo tengo yo así que si lo quieren me escriben acá mismo al canal y automáticamente buscamos la forma de enviártelo no se preocupen que eso es lo de menos de todas formas también está en Amazon pero recomiendo que esperes en Amazon unos 3-4 meses más porque vamos a lanzar en Amazon una versión nueva más ampliada que en este caso es esta y que les va a gustar muchísimo mientras búsquenme a mí amigos míos Diego voy a aprovechar este momento para despedirme de ti sabes que te quiero un montón sabes que sos un grande un gran amigo y gracias por haber aceptado la invitación a mi programa amigos las personas que han estado acá en este programa y les gustó la presentación de Diego por favor escríbanle a Diego ahorita pónganle ahí gracias Diego algo espectacular el libro por si acaso sale 100 bolivianos 100 bolivianos que son más o menos 15 dólares y la verdad que es muy bonito les puede gustar muchísimo a todos Diego mi hermano gracias gracias de verdad y dale gracias también a tu señora a tu bebé que te prestaron esta horita para estar acá con nosotros despídase por favor de los emprendedores ahorita dale no querido Evelio el agradecido el agradecido soy yo y bueno pues a toda tu audiencia decirles gracias por sintonizar gracias por estar siguiéndole a este gran mentor estoy seguro que tu vida va a ser transformada viendo cada capacitación cada aporte cada contenido de valor que nos da nuestro querido amigo Evelio Evelio te quiero mucho y a todos los emprendedores sigamos adelante con mucho éxito con mucha garra mucha pasión y con mucho amor sobre todo con mucho amor y humildad nunca se olviden de eso a partirla muchas gracias gracias Diego gracias también ahora vamos a despedirnos de nuestro amigo Alejandro Rosales Alejandro Papo el hombre del auto para los que no saben con Alejandro y con Diego que están los dos acá hemos ido a la carretera a la ruta de la muerte ¿qué tal? nos hemos lanzado de locura un placer de verdad Alejandro gracias amigo gracias por venir a esta entrevista amigos por favor los que quieran agradecerle Alejandro Rosales pónganla ahí rápido gracias Alejandro por lo que nos enseñaste Ale por favor despídete de los emprendedores bueno muchísimas gracias Evelio nuevamente por la invitación realmente muy productivas tus presentaciones en las noches las conferencias que seguimos día a día el poder seguir aprendiendo y enseñar más que todo a las personas darles esta herramienta para que puedan entender que en esta vida no hay peor dificultad en aquella que no puedas intentar no hay aquella peor persona que es aquella que se queda de los brazos cruzados esperando alguna solución de una tercera persona gobiernos etcétera echando la culpa a terceros si tú quieres resultarse en tu vida a mí me han enseñado que yo tengo que hacerlos no depender de nadie y hoy estamos enseñándole eso pero depende de que aprendas y lo estás haciendo y con nosotros gracias a querido Evelio un saludo muchas bendiciones a todos y repito lo mismo con mucha humildad y mucho cariño para toda la gente que te sigue querido Evelio mi hermano imagínate ¿sabes quién va a estar mañana acá en este programa? sorpréndenos cada día nos sorprendes no, no, no ¿sabes que ayer estuvo la vicepresidenta del grupo la licenciada Maribel Chávez imagínate o sea hoy tengo a tres de los mejores vendedores de América Latina y mañana mañana va a ser un día especial Alejandro mañana va a venir acá mi amigo Jorge 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 es un psicólogo de Perú vamos a tener esta entrevista desde Perú en este caso él trabaja muchísimo con lo que es la programación neurolingüística esto que yo hice así esa técnica esa técnica es una técnica que me enseñó Jorge realmente Jorge está en otro nivel es uno de la de los grandes maestros del mundo de la venta del emprendedurismo y no solo te habla desde la experiencia como nosotros Alejandro él estudió psicología es una persona que está súper capacitado tiene un montón de cursos de posgrado tiene un instituto en Perú donde enseña a la gente a trabajar en familia donde enseña a la gente a cómo desarrollarse como persona donde enseña a la gente mira es un crack así que ya sabes que te espero mañana acá conectadísimo Alejandro gracias por estar acá y amigo gracias por has dicho tantas cosas lindas acá Alejandro mucha gente te está diciendo cosas impresionantes Alejandro ahorita te lo voy a poner pero espérate un ratito que no solo me despido de ti sino que me despido de mi otro invitado especial mi amigo Marco Antonio Laguna Linares Marquito mi hermano te quiero un montón creo que lo sabes dale un abrazo gigante a Cecilia a Liana a toda tu familia a tu mamita a tu hermana a todos realmente gracias por estar conmigo hoy día gracias por aceptar la invitación espero que la hayas pasado bien que te hayas sentido cómodo y por favor despídete de los emprendedores para mí fue el placer mi querido Evelio yo te considero un mentor he aprendido mucho de ti de tus libros gracias por el valor que me has inculcado en el mundo de los negocios en el mundo de las ventas y gracias por el valor que le está dando a la sociedad porque bien lo decía Alejandro Rosales esta clase de conferencias esta clase de transmisiones tiene un costo si te pones a averiguar en YouTube te pones a averiguar en Internet la gente te deriva una capacitación y te cobra por esas capacitaciones 100, 150 dólares y vos lo estás haciendo gratis y una persona que no solo ha estudiado del mundo de las ventas sino que ha vivido así que felicidades Evelio por tu canal se te admira mucho seguí adelante porque hay muchos emprendedores que seguimos aprendiendo de la innovación tuya mi amigo gracias no de verdad que a los tres déjame decirle que ha sido un honor es la primera vez que hago así un simposio en el programa nunca lo había hecho pero creo que fue muy bonito en el caso de que gracias a Dios somos amigos los cuatro me ha sido muy cómodo trabajar con todos ustedes la verdad que a ver yo no creo en la suerte ¿no? me conocen saben que yo siempre le digo a la gente éxito suerte no éxito sin embargo creo que he tenido bastante suerte a la hora de invitar gente al programa porque te cuento Marco hasta ahora y le cuento a los tres nadie me ha dicho que no siendo que no les pagamos para que para que vengan a hablar es súper bonito es una experiencia sensacional esto de entregar conocimiento a la gente es algo que me encanta de verdad que me siento muy feliz estoy realizado y verlos a ustedes acá ver cómo han crecido ver cómo cómo se han entrenado me alegra muchísimo poder hablar así en esto que acabamos de hacer hoy es algo que este corazón mío lo ha llenado muchísimo y quiero chicos mostrarles algo que la gente está escribiendo por favor voy a ponerlo muy rápido muy rápido y Diego yo quiero que por favor tú lo lo leas así algunas cositas que voy a poner acá ¿puede ser? claro que sí mira que lindo dale realmente fantástico que bueno mira que dice acá Mari Lilian Torres dice muchas gracias Reina Conde dice gracias Diego no reinita Gabriela Torres dice gracias Diego tremendos consejos Luis Mamani dice felicidades muchas gracias de verdad que chicos todo el mundo todos miren cuántas cosas lindas la gente la ha escrito ha sido una verdadera bendición estar con ustedes en la noche y ya saben amigos si quieres aprender de programación neurolingüística ¿dónde es tu cita? ¿dónde es Diego? dime ¿dónde es chicos? mañana en este canal entre emprendedores a las 10 de la noche de verdad va a ser un honor un placer y un verdadero privilegio que Dios los bendiga que Dios los bendiga a todos démosle un abrazo virtual acá a toda la comunidad virtual, virtual vamos virtual, virtual abrazo mañana a las 10 de la noche aprende programación neurolingüística acá en tu programa entre emprendedores chao chicos nos despedimos de toda la audiencia que Dios los bendiga y si nosotros podemos ¡tú puedes Dios!